Se nos puso de cara, rápido. Al final un penalti pues mete a Sanluqueño en el partido. Y en la segunda parte la falta de contundencia de cara al gol, porque si es cierto que sin hacer nada al otro mundo hemos hecho cuatro ocasiones claras de gol. Que hemos de entender que hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque durante el verano estamos fallando demasiado. Pero bueno, esperemos guardarlo para la liga. Y luego ese error defensivo, ese desajuste, nos ha costado el empate y sabemos que este es un campo donde el rival nunca se da por vencido. Yo creo que más que desde atrás es cuando nos toca articularlo en la mitad para adelante. Ahí a veces sí nos quedamos un poco bloqueados. Atrás no estamos teniendo problemas. Hoy hemos intentado no marear tanto la perdiz, liberar a la gente para ir hacia adelante ya. Pero sí es cierto que todavía nos falta articular lo que es en la progresión del juego y en campo contrario. Quedan cosas, quedan cosas todavía. Un cambio radical. A mí la pretemporada no me gusta. Ni para bien ni para mal no me gustan porque no existe una realidad del juego. Cuando vengamos aquí en liga pues será todavía más duro. Lo que sí que se asemejará es que el rival nunca se dará por vencido. Nunca se dará por vencido. Y más cuando juega contra el Cádiz. En ese sentido sí que el sanluqueño ya es... Ya sabemos que desde el año pasado incluso, que es un equipo que de local es un equipo muy fuerte. Y aquí no te va a regalar nada. Para vosotros y para mí. Para vosotros y para mí. Ayrama el segundo gol ha demostrado lo que es. Estoy ahí con la caña, pesco y para adentro. Eso le pasa a estos jugadores. Otros no estarían ahí en el segundo palo que es la zona del gol. En esos balones. Lo que sí es cierto que tiene que mejorar su puesta a punto todavía. Pero está claro que es un hombre gol y esperamos recuperar su mejor versión. Y hoy sin hacer mucho, mucho ha hecho dos goles. Que es lo más importante. Que al final es lo que vale. Cosa que en la segunda parte no hemos sido capaces de hacer. Quique Márquez. Bien. Por eso lo hemos traído. Pues lo hemos quitado. Tiene que tener más continuidad en su juego. Yo siento lo que es el peso y la responsabilidad de entrenar al Cádiz. Pero para nada tiene que ver de dónde vienes y lo que has hecho. Eso no tiene ningún sentido. Pero yo soy consciente y soy responsable de que el grupo y el equipo tiene que estar a un buen nivel. Somos conscientes de eso. Y que todos los equipos que jueguen contra el Cádiz siempre van a dar más. Pero eso ya somos conscientes. Presión. Es lo que hay. Es lo que hay. Bendita sea esa presión. No, no, no. Yo no me preocupo. Me tengo que ocupar de lo que no me gusta. Y a día de hoy sí te puedes fingir que todavía hay bastantes cosas que no me gustan. Pero es normal. Es normal. Lo que pasa es que el tiempo apremia y tenemos dos semanas para llegar con unos mínimos para competir. Pero no más allá del resultado o si lo hemos hecho muy bien un partido o no. Después el tema de la carga de partidos es una cosa personal mía. Yo quiero acumular minutos y quiero que carguen de partidos. Si les pesan las piernas lo que sí se ve a nivel técnico esa carga. A nivel técnico estos jugadores son mejores de la fluidez que han mostrado hoy. Pero eso no me preocupa porque en la liga espero que estén mejor.